Roger, estamos aquí en el comando Finca Calunga, siempre activo, siempre verde. Entonces, ya tú sabes, verde todo el tiempo, aquí está Alino Martillo, el comandante de aquí, el que tiene la otra comandancia ahí abajo. Esta es la comandancia Finca Calunga, y entonces ya tú sabes, estamos en la orden, todo el tiempo verde, siempre activo, siempre verde. Siempre activo, siempre verde, mandariazo verde. Tócalo, 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 tócalo. Vamos, arriba, vamos, 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 siempre activo, siempre verde. Vamos, niño. Roger, estás en México, te lo pierdes.